A comer, a comer se ha dicho señores, tal vez algunos han visto como ordeñamos la cabrita pues aquí está un quesito, pues queso verdad, recorre que son, quesito de cabra sale ahí para quitar el antojo con un chil molito, con chilitos también que se dan aquí mismo en la casa, chiltepes entonces vamos a probar el quesito de la cabra salud mi gente, canal de youtube, gracias por vernos siempre esto es de lo mejor, bueno no pude hacerla doblada pero ¡buah! qué rico esta ¿Qué pasó? ¿Está bien? Buenísimo No quiero echarle salsa para probar el puro sabor a queso Cotillas hechas a mano Buenísimo Salud mi gente No dejes de suscribirse A mi canal de YouTube Ahí suena el cafecito también Bendiciones Cuídese bastante Soy su amigo Maynor